A veces, la única solución de tus problemas es con tu arma de fuego apuntarle al rostro y explotarle su puta cara Voy a decir esto solamente una vez Me la chupa toda tu crew, yo vengo antes que show tu Es el oro, se hizo el héroe, va a terminar en un ataúd Quiebro a los nuevos y a los lejúd, habla mierda, suena el bifú Te mando en cana tu señora, te mando en cana tu germú Me la chupa toda tu crew, yo vengo antes que show tu Pónganle mi nombre a la Biblia, ya no le recen a Jesús Me la chupa toda tu crew, yo vengo antes que show tu Pónganle mi nombre a la Biblia, ya no le recen a Jesús Te mando en cana tu señora, te mando en cana tu germú Le pone like a mis heroes, pero se la agarcha en mi dude Se la agarcha en mi dude, yo tengo la captú Siempre fue falsa tu sonrisa, negro sos un hijo de pu Tu señora con hijo y todo, se la está agarchando en mi dude Un hermanito para tu hijo, se la está agarchando en mi dude Pedime perdón de rodillas guacho, vos con toda tu crew Guacho, yo si soy delincuente, soy un miga con actitud Vos lo más gaster que hiciste, robaste un jugotán de Carrefour No soy Gunter por buen de flores y te zarpa tu propio hood Ustedes para hacer un hit, dependen de hacer un feed A esos guachos les falta swing, no me sirve ni para un beat Yo lo dejo red in feed, yo no me creo lo que vos decís Antes yo era el más bueno de mi barrio, ahora soy el más bueno del país Ni se te ocurra hacerte piola, vas a terminar en un cajón A la madrugada me metí a la villa porque soy un fucking drogón El gitano compraba tu droga, vos lo esperabas en la estación Vos esperabas en la estación, siempre esperabas en la estación Tenías miedo de ir a la villa, vos esperabas en la estación Siempre esperabas en la estación, yo ando en la calle desde pichón Con el tiempo me hice un campeón, vos siempre fuiste un cagón Cuando vos ibas yo ya volvía con toda la droga en el pantalón Vivo esperando en la estación, siempre esperabas en la estación Sabes que no miento en el tema, no miento en ninguna canción Ando en cualquier villa, nunca me percibo, ahora voy en auto, antes en colectivo Hasta llego a la chica que está conmigo, furgones y trenes, muchos enemigos Cada puta palabra es verdad lo que digo, por eso tantos mochos están dolidos Por eso esos giles están tan resentidos, tengo amigos que están detenidos Tengo amigos que no están conmigo, quedaría todos porque estén conmigo Tengo amigos que ya no están vivos, algunas que otra vez ganaron el partido Por esa costumbre, humo no perdido, todavía sigo, todavía sigo Yo de todo estoy agradecido, estoy agradecido de estar vivo La vida real, de un hombre real Me encantaría el efectivo por su propio esfuerzo Tu life Me la chupa toda tu crew, yo vengo antes que yo tu Ese loro se hizo, el héroe va a terminar en una tabú Quiebro a los nuevos y el old school, habla mierda, son el bifu Te mando en cana tu señora, te mando en cana tu germu Me la chupa toda tu crew, yo vengo antes que yo tu Pongan mi nombre en la biblia, ya no le recen a jesu Me la chupa toda tu crew, yo vengo antes que yo tu Pongan mi nombre en la biblia, ya no le recen a jesu Es el joven doctor, el mejor de Buenos Aires El website suena a este, la matanza Pongan mi nombre en la biblia, ya no le recen a jesu Gracias por ver el video.